Ralfon Straker es consciente de la diferencia horaria. Estaba durmiendo, mas le vale que haya una buena razón para esto. En unos minutos podrá decidir por sí mismo si la razón es suficientemente buena. Mírense. Los tenientes en los que confiaba mi padre. Estoy asqueada. ¿Cómo se atreve? ¡Silencio! Veo los restos de lo que una vez fue la mayor organización terrorista del mundo. Peleando como animales por las migajas de la mesa. ¡Se acabó! Hydra se ha debilitado. Dividida por nuestros enemigos y reducida a facciones en lucha. Esta noche, eso cambiará. Muy pronto. Hydra estará en posesión del arma más peligrosa jamás creada. El sueño de un nuevo orden, concebido por mi padre, está en nuestras manos. ¿Qué forma de ganarnos el sustento, verdad, Vaughn? Vigilando un cadáver. El varón Wolf and Van Straker. El último gran monstruo del mundo. No hay que analizar el porqué. Tan solo debemos hacerlo. Morí por la belleza. Pero apenas pudieron meterme en la fosa. ¿Pasa algo? ¿Forma parte de la contraseña? Antes no estaba segura, ahora lo estoy. Hydra no solo está fuera de este refugio. Está dentro también. ¿Podríamos hablar donde no nos molesten? Es urgente, coronel. No puede esperar. Carmen llevaba lentes de contacto equipadas con microcámaras de alta resolución. Las columnas de la parte baja son las constantes vitales de Clay. ¿Estás en condiciones de verlo? ¡No le maté! Ayer Hydra asaltó la base Trinidad. El cadáver de Fon Straker fue robado. Y mataron a Clay en la acción. Siento mucho lo de Clay y Nick, pero creo que Hydra intenta mandarte un mensaje. Han retomado la labor donde la dejó su padre, reuniendo a grupos extendidos de Hydra y haciendo propuestas a todas las organizaciones terroristas del mundo con el fin de traerlas bajo su protección. Es la hora, Andrea. Los tenientes nos esperan. Ven. Supongo que sí. Son felices cuando tienen un líder fuerte. ¿Has elegido ya el objetivo para el primer ataque? ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso?